Música En instalaciones de la Dirección de Movilidad y Seguridad Vial se realizó una charla con jóvenes estudiantes con el propósito de incentivar las buenas costumbres a la hora de transitar en las vías del municipio. Para la administración municipal es muy importante iniciar este tipo de campañas de sensibilización y más aún con los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio. Quisimos dar inicio con la institución educativa técnico-industrial, quien es nuestro vecino de nuestra dependencia. Entonces la importancia del respeto de las normas de tránsito de nuestros estudiantes al ingreso y al egreso de las instituciones educativas. También el respeto que deben de tener por los peatones que transitan a través de la carrera 30, sitio en el cual ellos se desplazan para llegar a su institución educativa. Es muy importante que los niños a partir de temprana edad empiecen a conocer sobre el respeto de las normas de tránsito y se vuelvan multiplicadores de la información. Fue muy importante conocer a nuestros estudiantes y sensibilizarlos acerca del respeto que deben de tener ellos como conductores de bicicleta. Desconocían un poco sobre el respeto que deben de tener por las normas de tránsito en cuanto a las medidas de seguridad que deben observar, como es el porte del casco y después de las 6 de la tarde contar con un chaleco que les permita a ellos tener de alguna manera mayor visualización ante los transeúntes y ante los conductores de vehículos. Lo importante en este momento es que nosotros debemos llevar pedagogía a los diferentes establecimientos y instituciones educativas para que los niños desde muy jóvenes puedan entendiendo su responsabilidad como actor de la vida. Me deja bastante preocupado cuando preguntamos a los niños de 12, 13, 14 años, ya están manejando y conduciendo carros y conduciendo moto. Quiere decir que esto es un riesgo inminente, no solamente para ellos, sino para la comunidad en general. Llamamos la atención de la responsabilidad por parte del adulto de que estas prácticas no son buenas porque podrían lesionar a un niño en estas edades. Entonces es muy importante, en la charla de hoy les dijimos a ellos su responsabilidad. Hoy en este momento ellos deben de ir como pasajeros de una moto o de un carro. Sí lo pueden hacer en su bicicleta, pero con la mayor responsabilidad. Los jóvenes también opinaron sobre esta intervención. Me pareció muy importante porque nos enseña a ser más responsables, a utilizar los cascos, a utilizar muchas cosas para poder proteger a las personas que andan caminando, a otras personas que van en cicla. Y pues también decirles a esas personas que van en bicicleta que pueden utilizar los cascos y el chaleco, que eso era muy importante, pues que no sabíamos que se utilizaba. Y hoy en la charla que nos hicieron nos dijeron que lo podíamos utilizar. Estos procesos se seguirán implementando en diferentes instituciones educativas con el fin de promover la educación vial en los jóvenes. Estamos trabajando fuertemente en ello. Ustedes saben que los días martes de 8 a 11 de la mañana con nuestros pedagogos y jurídicos y los agentes de tránsito estamos en los parques principales de la ciudad llevando pedagogía, llevando cultura vial. Y esto tiene que ser extensivo a las universidades y a las instituciones educativas como sucedió en la mañana de hoy. Como cada dos años, este martes se cumplió una versión más de la Expo Creatividad del Colegio Liceo de los Andes, donde participó el Pleno de la Comunidad Estudiantil. Primeramente queríamos darle a conocer a la ciudad y a la región ese espíritu ambiental, ese liderazgo, esa creatividad, ese amor por lo natural, por la sociedad y por el desarrollo económico de nuestra región, partiendo desde los jóvenes, queriendo mostrar que en ellos hay una actitud de querer cambiar nuestro futuro, un futuro verde, como lo llamamos en esta versión, Expo Creatividad 2020, una mirada hacia el futuro verde, eso es lo que queríamos mostrar. En esta jornada se puso a prueba una vez más la creatividad de los alumnos de todos los grados de esta institución, como el trabajo presentado por Isabela, Mariana y María José, llamado Gotas de Esperanza. Las aguas lluvias primero caen al techo de la casa, bajan hasta un pozo recolector de aguas lluvias y sube hasta un tanque recolector de uso humano, de consumo humano. Este se filtra para que podamos consumirlo. Luego llega ya residual, agua residual, a un tanque recolector de agua, de esa agua. Y luego sube a un tanque recolector de uso doméstico. Y con esta agua ya podemos lavar el carro, regar las plantas, etc. El costo de la instalación en una casa que ya está hecha es de 17 millones de pesos. Y hay otra opción que son con las casas prefabricadas. Estas casas tienen un costo de 20 millones de pesos, más la instalación serían 37 millones de pesos. Nosotros decidimos hacer este proyecto porque como bien sabemos el agua es un recurso vital para los seres humanos y se nos está acabando. Entonces decidimos reutilizar las aguas lluvias para que las generaciones futuras puedan aprovechar de este recurso que es tan importante. Los trabajos realizados en estas ferias y exposiciones internas pueden dar sus frutos a futuro. Muchos de los proyectos han mostrado su evolución. Hoy por hoy contamos con 10 proyectos que venían desde hace dos años, que se han mostrado en diferentes ferias municipales y que han ganado. Estos proyectos hoy mostraron una evolución y quieren mostrar un cambio con el cual puede contar con un propósito familiar, emprender ideas innovadoras, proyectos económicos, que les dé una alternativa a ellos de desarrollo económico. En esta actividad, los visitantes pudieron apreciar trabajos como La naturaleza es fuente de vida, cuida la vida a través de ella, jabón biodelgable sas, biochuspas, una doble vista alicoporro, buga entre sabores y saberes y gotas de esperanza, entre otros proyectos que llamaron la atención de todos los que acudieron al llamado del Colegio Ulises de los Andes, en lo que se denominó Expo Creatividad, una mirada hacia un futuro verde. Uy, bien, con todo lo a Isa, CNS Noticias, Buga. Panorama Nacional, con la información que usted quiere ver. Hola, ¿qué tal amigos de Zona Rosa? El día de hoy nos encontramos con un rapero aquí, La Perla del Pacífico, él es Creyente.7. Creyente, ¿cómo estás? Excelente, excelente, gracias a Dios, para mí es un placer estar aquí contigo. Bueno, cuéntanos un poco sobre este cypher que está haciendo una ola en Internet, se ha hecho muy viral. Cuéntanos un poco cómo fue, cómo se te ocurrió esta maravillosa idea. Mira, es una locura, la verdad. El Ministerio Creyente.7 decidió unir a estos raperos de aquí a Tumaco, ya que sabemos que hay un talento, ni el berraco, como decimos, aquí en nuestra tierra. Entonces, quise juntar a estos locos, que son unos duros, para que se diera cuenta la gente que aquí hay nivel en el hip hop, en el rap como tal, y de antemano dar un mensaje positivo a toda la juventud, y eso es lo que se hizo. Bueno, yo he mirado allí a unos que son conocidos, otros que no son tan conocidos, pero creo y considero que hay muchos que también son buenos. ¿Habrá una segunda parte? Bueno, la verdad, teníamos como en mente ejecutar un segundo cypher, pero sería con otros artistas. Quiero organizar, por ahí está Componente Afro, que le envío un fuerte abrazo a la distancia. Y esto va a ser un poquito más a lo folclore, ¿no? Con marimbita, pero siempre llevando la esencia del rap. Entonces, si se ejecuta eso, gloria a Dios y espero que les guste. Bueno, cuéntanos un poco de quién es Creyente.7. Creyente.7 es rapero cristiano, colombiano, tumaqueño. Ahorita estoy viviendo en Bogotá. Inicí en la música 2003 aproximadamente, con música secular, pero en el 2008 conozco a Jesucristo y empiezo a hacer música para Dios. Lo que hace el Ministerio de Creyente.7 es música para los jóvenes, dando un mensaje positivo siempre y cristocéntrico, para que la sociedad de pronto se concientice un poquito más. Y eso es lo que hacemos. Está conformado por Daye Kairos, que es la manager, Casey Laboe está produciendo ahorita, Creyente.7 y Maestría DC. Eso es lo que hacemos. ¿Por qué te fuiste por este género como ese rap? Que yo creo que es bueno, pero ha disminuido su fuerza. ¿Por qué no otro género? Sí, mira, te respondo primero lo de que ha disminuido. En realidad sí, el rap se ha perdido un poquito, pero ahí estamos quienes queremos levantarle. ¿Para qué? Como un ejemplo está el cypher, que hicimos ahorita. Todos estos jóvenes que quieren levantar el rap, para que la gente se dé cuenta. Y de pronto acá no suena tanto, pero por ejemplo yo soy más escuchado en Estados Unidos, en México, tengo mucha gente. En Argentina es la gente que más me escucha. O sea que el rap sí está vivo. De pronto que tenemos que sembrar un poquito más de semilla acá en el Pacífico. Como para finalizar, ¿qué tal si nos cantas un poquito de tu pedazo en el cypher? Listo, vamos a ver si me acuerdo. Yeah, esto está comprobado cypher de grandes ligas. Flow pesado, un decrán pa' que el hipa siga. Mira, estamos claros que no somos los primeros, pero demonios huyen cuando apoyo el lapicero. Dame el break que me siento cake. Pa' romper este play junto a rappers que saben hacer los letras pa' tu brain. Combat to the game, esta pista te la maltratamos. El rano ha muerto y si en caso muriera lo resucitamos. CNC Noticias presentó Panorama Nacional con la producción de Cores Comunicaciones Calidad con Proyección.